Todos los alcaldes que violen la ley, que se roben o desvíen recursos públicos, se le castigue con todo el peso, señaló el gestor de la Colonia Miguel de la Madrid tras la detención del presidente municipal de Palizada, Pedro Ayala, por el delito de peculado. Esto que está sucediendo, ojalá y sea un mensaje para todos, los presidentes de todos los partidos, o sea que nadie esté por encima de la ley. Si se está haciendo apegado a derechos y hay denuncias y además este presidente de Palizada está actuando mal, pues que se le aplique todo el peso de la ley. Además de que no nada más es encerrarlo, si esta persona robó, o sea, se adueñó de ciertos recursos, no nada más es la cárcel como hemos visto otros casos, queremos que se devuelva ese recurso para que se invierta en Palizada. Desde la sociedad civil señalan que hay funcionarios que llegan al poder para beneficiarse a costa de los habitantes de sus municipios. Bueno, nosotros en el caso de esas situaciones con los presidentes municipales, pues yo creo que es necesario también que se aplique la ley, ¿no? Si en este caso se aplicó, pues que bueno, porque hay mucha gente, mucha gente que llega nada más al poder pues para beneficiarse él, ¿no? Él y su familia y la gente del pueblo no le interesa. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen. ¡Gracias!